Carlos, buenos días. ¿Cómo estás tú? Que nos traes de nuevo aquí, Roberto. Bueno, hoy es 26 de noviembre y ayer 25 terminábamos, grabábamos un programa bien interesante explicando lo que hicimos y le requerimos tu vida acurazada y los impactos de todo lo que venimos. Así es, yo te voy a hacer una pregunta bien interesante. ¿Tú te recuerdas de esta dirección de correo electrónico? Cómo no, la cuestionamos muchísimo en programas en semanas anteriores porque venían distorsionando las informaciones que únicamente, como tú bien lo dijiste, podían darlos los síndicos. Así es, así es. Recordemos que a través de esta dirección se hacían pasar personas que nunca identificaban su nombre y apellido a través del Banco Alorinoco. Así es. Y el propio síndico le dijo, eh, 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 ustedes no pueden hacer uso de esa información, o sea, de esas comunicaciones a nombre de la fallida, lo cual conoció el tribunal. Entonces, se lo dijimos al tribunal y entonces esa misma dirección la están utilizando ahorita los representantes del principal accionista de la fallida que es el Grupo Cartera Vargas. Sí, sí. Jurídicamente, cartera de inversiones venezolanas sea. Así es. Recordemos que la única información oficial como de la fallida, que cosa distinta es de, entendemos, que es su accionista, que es el Grupo Cartera Vargas, es esta firma que está aquí, que son los liquidadores, que van a través de las dos personas naturales que están expresamente de síndica. Correcto, pero es la firma van a la síndica. Ahora, ¿qué es lo importante de este correo que está aquí? Sí, a las 10 y 50 aproximada de la noche del día de ayer, lunes 25, algunos depositantes recibieron esto que está aquí, sendas comunicaciones, ahí está, sendas comunicaciones dirigidas de parte de dos, digamos, destinatadas, dos remitentes. Dos, exactamente. La primera de cartera de inversiones venezolanas. Háblanos un poquito sobre esa comunicación, porque nos han preguntado, mire, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Cartera de inversiones venezolanas sea, pues, manda, no sabemos exactamente a cuántos de los acreedores que están desde hace cinco años en este proceso y que estamos llegando, como ustedes saben, el 6 de diciembre a finiquitar las cosas. Después le dicen, en definitiva, que ellos han venido comportándose en defensa de los afectados que ellos reconocen, etcétera, y empiezan a señalar verdades que empiezan a distorsionar. Por ejemplo, por ejemplo, las podemos mencionar varias aquí, que la apelación fue retirada porque ellos preferirían resolver todo en el proceso de quiebra con una buena presentación de un plan de composición. Un plan de composición es la oferta de pagos que harían, pero esa no fue la razón. Ellos se retiran porque esto que estamos aquí, presentamos al tribunal, a la corte de apelaciones, para ser más concreto, un escrito en el cual, además de pedir de que lo hicieran parte del juicio, no hubo necesidad, se le informaba, pues, el tribunal que tenía dos vías para decidir. Estaban a nivel de la decisión. Una era que le diera la razón a ellos y, en consecuencia, no estaban en quiebra. Acuérdense que la apelación fue por la decisión del tribunal de decidir una quiebra y ellos apelaron eso. Entonces, si no hay quiebra, la corte de apelaciones, si no hay quiebra, bueno, señores, muy bien, no están quebrados, entonces usted tiene que pagar cinco años de interés que se lo han negado sobre 830 millones que no se sabe dónde están. Esa era la primera posición que pudiera surgir de una sentencia de la corte de apelaciones. La segunda era que, sí, señor, hay elementos, ustedes están quebrados, no solamente quebrados, sino que no dan respuesta a los 830 millones. En consecuencia, usted va también al Ministerio Público porque tiene una quiebra fraudulenta. Ante esas expectativas, pues, los señores retiraron la apelación. No es como ellos dicen, que ellos la retiraron porque después de cinco años les pareció razonable presentarle a los afectados un plan de propuesta de pago que, de paso, el que presentaron fue el 1 de diciembre y la inmensa mayoría de abogados que analizamos esto, cada quien, hay varios abogados en este juicio, como ustedes saben, se negó fundamentalmente. Absolutamente. Nosotros lo calificamos, además de ofensivo, ese primer plan de pago que presentaron el 1 de diciembre. ¿Qué más tenemos allí? Ahí veo también que marcaste otros párrafos. Además, en observaciones de esto tenemos otro. No, es que me llama la atención todavía de este, que diga que, bueno, que se abstenga de... Aquí está esto. Saben las cosas de medio verdades. Bueno, saben ustedes que estamos en el momento de la verdad distorsionada, de la verdad alternativa, relativa. Estos señores, aquí por ciento, se señalan que cualquier información que no venga de ellos, pues distorsiona y está fuera de la realidad y no hay que hacerle caso. Incluso las nuestras, por supuesto, ¿no? Siguen manipulando al afectado. La inmensa mayoría del afectado está muy claro de que es lo que ha pasado aquí. La inmensa mayoría de los afectados nos van a permitir que una vez más se han manipulado. Y vamos a empezar por lo primero. No, no, antes que pasemos por aquí, porque no quiero que se nos quede en el tintero. Está la parte que dice que no puede, no acepte otra información que no sea la oficial, como si esa considerada, esa fuese la oficial. Como si era fuera la información oficial. Recordemos que la oficial, en todo caso, siempre será la que venga de los liquidadores y, por supuesto, cualquier decisión judicial que venga. Una pregunta, ¿cuántos postados en videos hemos hecho nosotros a través de tres años? Cerca de 60. Cerca de 60 sobre este caso. Cerca de 60. Usted lo puede consultar, puede meterse en las redes y verlo. Y todos los documentos que nosotros presentamos están firmados, identificados de quién está suscribiendo esto. Si esto lo suscribe, cartera de inversiones de venezolana, lo mínima decencia si usted es que firme uno de los miembros de la junta directiva o su presidente o todos juntos. Aquí no hay nadie. Hay absolutamente nadie. Hay una inmensa casualidad que este correo que ustedes recibieron sale al mismo momento que este que está aquí y que ya se lo vamos a comentar. Bueno, es así que son el mismo correo en el sentido que son dos anexos que ya está cuestionados. Y volviendo al tema de la identidad de quien suscribe esa comunicación, recuerdo que uno de los temas interesantes que se plantearon allá en Curazado fue, bueno, esas personas sería interesante que declararan frente a la autoridad si hubo el acuerdo suficiente, si hubo el quórum, porque de ahí deriva sobre la validez o no de esos convenios que están presentando. Hay medias verdades, yo le puedo leer un pequeño párrafo que ellos dicen que ellos solicitaron una prórroga al tribunal el 27 de septiembre, cosa que es cierto, y ahí viene la media verdad, y que bueno, que se la otorgaron hasta el 11 de octubre, que es decir, 15 de la mañana. Pero uno dice que ellos solicitaron 180 días y que la asamblea en pleno, la sindicatura y el juez no manifestaron ningún sentido o señal de aceptación y el juez le dio 15 días. ¿Entendá usted? De 180 a 15 días. ¿Para que demostrasen la suficiencia o existencia de esas inversiones que señalaban? Que señalaban tener de 1.300 millones de dólares en mano de un custodio. Pues sencillamente la sindicatura del tribunal le preguntó al custodio, el custodio dijo, mire señor juez, señor síndico, yo no he enviado esa comunicación que estos señores alegan. Así que, juzgue por usted mismo. Usted tiene 5 años, usted ha sido manipulado de todas formas por este grupo. Usted sabe bien el dicho y yo lo he dicho en algunos programas. Después de 4 mentiras comprobadas, una media verdad es sospechosa. Piénselo. Ahí lo tiene usted. Pero vamos al segundo. Antes de que pasemos al segundo, porque yo estoy todavía acomodado. Claro. Señores, usted recibió esto. Vamos a hacer, vamos a darle, digamos, esa de que no confíe realmente en lo que está en el beneficio. Remítaselo a sus abogados conjuntamente con las opiniones nuestras. No tienen por qué aceptarlas de primera y abiertamente coméntela y pida asesoría a su profesional, al profesional del derecho que le esté asistiendo en la recuperación de estos activos. exactamente aquí. Aquí recuerden, recuerden bien, esto está plagado de, yo diría, de falsedades y de medias verdades. Las verdades que se señalan son muy limitadas. Lo pueden ustedes ver que cuando alguien emite algo así, debe tenerlo firmado, debe identificarse, debe nacer de un correo que se determine quiénes son quienes lo están emitiendo. Nada de esto está aquí. Aquí lo tienen con claridad absoluta. El que lo haya recibido, por favor, que revise todo lo que le estamos diciendo en este momento. Y ustedes se dan cuenta de dónde nace esto, con qué intención nace esto y cuál es su mecanismo de defensa. Piénsen ustedes que seguimos y vamos bien. Ahora sí, te voy a dar a este que está aquí, no sin antes señalarte mira qué interesante esto que está aquí, te lo estoy dando, faltando 10 días y 2 horas para la celebración sigue bajando de la reunión de acreedores. Esto que está aquí, previo también, recordemos que en la reunión de acreedores se van a presentar los representantes de los acreedores, también de la accionista de la fallida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una comunicación en la cual los apoderados de acreedores que usted en alguna oportunidad si forma parte de este grupo les firmó en la cual les notifican de, bueno, sustituyeron esa representación en otro abogado, en otro tercero, en otro profesional del derecho. ¿Qué significa eso? Hay varias lecturas, por supuesto, si usted nos ha seguido a lo largo de los distintos podcast que hemos llevado adelante, recordemos que hay unas personas profesionales o un grupo que representan a la propia fallida, a sus accionistas, a empresas relacionadas, etcétera, etcétera, y también a depositantes que vamos a llamarlos de muy buena fe. Sí, claro. Hay otros, por el contrario, que no están representados por nadie. Pero en estos primeros que estamos hablando y en esta diferencia dices, mira, aquí puede que haya, como en efecto hay un conflicto de intereses y se impugnó, como en efecto hemos impugnado, ante esa abierta contención de intereses que existe. De hecho, se defiende al máximo accionista de un grupo financiero como es el grupo BOD, que siempre lo hemos dicho, con cuatro de sus bancos en el Caribe sin contar una multiplicidad de empresas que terminan en una empresa que se llama cartera de inversiones venezolanas y cuyo único propietario de cartera de inversiones venezolanas que directa o indirectamente es propiedad de todo el señor Víctor José de Jesús Vargas Iraúquín. Así es. Así es. Entonces, aquí estos tres profesionales le sustituyen poder al mismo apoderado de cartera de inversiones que si usted está en este grupo que recibió además de esto la propuesta de canje verá que son las mismas personas. Exactamente. Y por supuesto nadie le suscribe esto que está aquí. Esto que está por aquí son observaciones mías. Esto que está aquí no está suscrito por nadie. Nadie escribió eso. Nadie dijo nada. Se envió de la mismo correo que donde han venido manipulando poco a poco la voluntad de usted. Es el momento. Está a tiempo todavía. Usted puede cambiar de abogado. Usted puede quedarse con estos señores, pero no puede decir que no fue informado de cómo eran las cosas. Esto es un momento que se está diciendo algo importante y que se están jugando de todas las maneras como hemos venido señalando mediante documentación comprobada. Y aquí la tenemos. Te dirá. Así es. Y expresamente como vemos aquí señala que si usted no lo objeta o lo refiere de alguna manera se entiende cómo acepta esa sustitución de poder sustitución de poder que expresamente también señala sin reserva de su ejercicio. Es decir, estos abogados se desprenden absolutamente, hacen expresa mención al tema de el conflicto de intereses. Es decir, que si están aceptando nuestra postura que hemos venido diciendo ya desde hace 20, 30 programas atrás, un año y medio de que había conflicto de interés en ciertas representaciones. entonces nuevamente no tenemos por qué ser nosotros a pesar de que abiertamente señalamos que tenemos una oferta profesional que usted ha podido hacer seguimiento. Pásele esta información a sus apoderados. Vean cómo cómo pueden o revocar o insistir si usted considera y ya tenemos otro contenido que vendrá después a aquellas personas que por aquella razón están confundidos, firmaron el canje. Vienen cosas interesantes que hemos analizado nuevamente y creo que como van los hechos, creo que diariamente tendremos un programa, porque vemos que los hechos van ocurriendo día tras día, eso será así seguramente hasta el 6 de diciembre y los días siguientes y bueno, nuestra recomendación final es no puede quedarse callado ante esta situación, tiene que velar que cualquier propuesta que en efecto pueda presentarse y que se someta a la aprobación tenga el pensamiento y el estudio pormenorizado, nosotros una vez se haga pública, si hay una modificación al plan de composición, haremos lo propio analizándolo con la profundidad tanto jurídica como financiera y por supuesto contar con que usted se hará asesorar y otorgará la representación a quien considera usted defienda de mejor manera sus derechos. Claro, aquí por ejemplo hay una de las verdades que yo no cuestiono que hay que decir conciencia cierta, mire, les repito, aquí hay este, estamos hablando ahora del asunto del poder a unos abogados, etcétera, hay algo que no pongo en cuestión, diversas reuniones con el grupo cartera, mire, no nos queda la menor duda de que ustedes se reúnen o estos abogados se reúnen con el grupo cartera, eso es cierto, no nos queda claro, en efecto, porque eso es lo que hemos señalado, pero ya forman parte del mismo grupo que están informados, muy informados, decida, decida porque estamos en los días finales, estos son hechos de una desesperación evidente de parte de estos señores, mandar a esa hora de la noche dos correos sucesivos a la misma hora ya lo pone usted a pensar, decida usted, aquí estamos. Hasta luego.